y vivan la noche con nosotros. Voy a accionar este mando a distancia, que en algún momento de mi vida Dios me ha portado bien y me traerá un mando que pese menos de 15 kilos. Y vamos a hacer un viaje, vamos a ver hacia dónde. A mí lo que más me gusta y más tranquilidad me da es subirme en un tractorcito que he comprado, que es una cosa brutal, así de chica, corta cesto. Y yo estoy loco porque yo miro todavía, ha crecido. Para subirme otra vez. Te digo que yo volvería a tener en 10 vidas, 10 veces a mi hijo que dice. Si te dicen que estoy lejos, que mi vida es diferente. Había una señora en la puerta, viene Bertín, viene Bertín, y nosotros, bueno, señora, sí, es que yo quiero ser colaboradora de su programa. ¡Adelante! Aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, vida mía, solo ámame. ¿Ha dado de sí todo lo que tú esperabas? ¿Ha respondido como tú esperabas? ¿O ha habido momentos donde tú has dicho... Bueno, como... El aprecio. Yo no me imaginé jamás en mi vida la capacidad de reinventarme y de reponerme y de levantarme y mucho menos, pues, de ver el compañero que he tenido en este camino. ¿No? En esta época de móviles y redes sociales, ha habido personajes muy conocidos, muy famosos, populares, que han dado el salto y han sucumbido ante el poder de Internet. Son famosos con espíritus de influencer, que es como se llama, que tienen millones, miles de seguidores en Instagram o en Twitter, ¿no? También en YouTube, donde muchos artistas lo que han hecho es crear su propio canal de vídeo, que es como tener una tele, un canal de televisión, ellos, para todos nosotros, ¿no? Bueno, para hablar de ellos, qué ganas tenía de decir esto, se sientan en el sofá de un año de tu vida, José Antonio Naranjo y Diego Arrabal. No, Diego, voy a empezar a pensar que estás obsesionado conmigo, ¿eh? Bueno, yo... Mira que hay programas en la tele. Yo nunca te fíes, que a lo mejor llevo una cámara oculta y lo que te estoy haciendo es un documental, vamos, de los que nunca se han hecho. Bueno, Naranjo, me extraña mucho verte en este bloque, no por nada, ¿eh? Que tú eres el más moderno del universo. Sí, modernísimo. Pero hablando de redes sociales, tú que no tienes, ¿no? No, yo me quedé en el UHF. La primera del UHF, ahí me quedé yo. Ya la... Tú te has contratado porque estás bueno, ya está. Sí, sí, por mi cuerpo. Por imagen. Es una pregunta tonta, no se ve. ¿Por qué estás en este bloque? Porque a ver con nuestro director no se le va a una, ¿eh? Sí, no, pero a ver, yo estoy en este bloque por una sencilla razón, porque yo de esto sé. Venga, a ver, demuéstralo, demuéstralo. No, hombre, sé, verás, porque vamos a hablar de redes sociales, ¿no? Yo vi la película Redes Sociales, que eso me formó bastante. Y punto dos, hombre, conozco mucha gente que la usa. ¿Quién te ha llamado? Bueno, todo el mundo ya, yo creo. Bueno, tú eres el único. Yo no, yo no uso las redes sociales. Las redes sociales, yo creo... Mira, yo empecé, empecé así con mucha timidez y ahora te das cuenta que es importantísimo. Pero ¿sabes por qué no la uso? ¿Por qué? Porque yo al principio me hice de una red social cuando empezaron y el primer comentario es que yo es que me caliento y entonces digo, corto. Ah, pero bueno. Corto y corté. Porque digo, no merece la pena. Mira, ¿qué personajes andaluces te han llamado la atención por cómo llevan sus propias redes sociales? Bueno, yo creo que los que más metidos... Hay dos tipos, ¿no? Uno, el Soto, que es más bien tema personal, él dice sus opiniones y profesionalmente yo creo que los que lo han petado son los morancos. Claro. Los morancos... Los morancos han creado un canal de YouTube donde hacen... Es que los morancos... Ya no necesitan un programa de televisión. No, no, no. Han cambiado su forma de trabajo. Bueno, no. Y ya no solamente eso. Son los ingresos que tienen a raíz de esto. Es decir, que es muy serio. Han cambiado su forma de trabajo. Sí, sí, sí. Es decir, que pocos programas y tal pueden tener lo que le queda limpio después. Cuidado, ¿eh? Y ellos son sus propios directores. Ellos se graban. Sus propios productores. Todo, todo. A mí me parece que son los tipos que mejor se han amoldado en esta situación. Con diferencia, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que piensa que esto es solamente de los más jóvenes. Eso no es así, ¿verdad, Diego? No, lo que pasa es que para mí, bajo mi punto de vista, y yo tengo redes sociales, ¿eh? Pero estamos dando una cara que tampoco corresponde a la realidad. Bueno, ya te lo digo. Las redes sociales es mentira. Las redes sociales. Es decir, es que no... Hombre, no es mentira. No, es como si tú... Verdad no es. No, no es mentira. Es como si tú solamente enseñas lo que quieres enseñar. No, pero... Que es la alegría, la felicidad, los momentos bonitos. Ahora, en este punto, me gusta a mí meter mi cuña. Es decir, yo que me dedico a la prensa del corazón. Es decir, lo que tenemos es que reinventarla un poco y lo que estábamos haciendo hace 30 años, que es enseñar la verdad de un personaje, no la que nos quiere enseñar el personaje. Bueno, de hecho... Pues claro, el personaje nos quiere enseñar la parte bonita, evidentemente. Claro, de hecho, es este argumento. Cuando yo te pregunto a ti, ¿los paparazzi os quedan un telediario pero todo el mundo cuelga las fotos que quiere colgar? Él siempre me dice... Claro, yo siempre digo que no, porque ahora, más que nunca, es necesario mi trabajo. Pero el que ve el público sí que las necesita. Yo sí que creo que las necesita. ¿Por qué? Mira, porque tú tienes una publicidad ahí gratuita, enorme. Es un escaparate en la calle Serrano de Madrid, lo que tú tienes a través de las redes sociales, gratis. Entonces tú dices que voy a actuar día 20. Voy a copiar el mando que me dice el director que lo accione, que se va a abrir la puerta del tiempo de un año de tu vida para recibir al primer invitado de la noche. ¿La ves quién es? Vamos a abrir... ¿Lo acciono, no, Alberto? ¿Qué hago? Le doy sin miedo. Dale que eso funciona bien. Estamos encantados de recibir a nuestro invitado Bertín Osborne. De verdad te lo digo, de verdad te lo digo, llevo toda la noche, nos hemos gastado todo el dinero en fichar a Agustín Bravo. ¿Cómo es esto? Escúchame, que esto lo venden barato en los chinos, ¿eh? Estoy viendo... Mira, mira, que está ahí Bertín ahí dándole... Estoy viendo a Bertín. Bertín, no puedes... Dale una patada a la apuesta. ¿No puedes pasar o qué? ¿Qué yo? ¿Cómo se abre esto, coño? Me han dado un cacharro para abrirlo, pero... Es que es un ordenador, un ordenador para abrir una puerta. Pero me se ha dado tiempo para arreglarlo, ¿eh? Yo de verdad no entiendo. Pero lo que tiene en la mano parece muy moderno, ¿no? Lo tienes que encender. ¿Le has dado a Alón? Alón, dale Alón. Ahí está encendido ya, ya está encendido, ¿no? Está encendido porque pone un año de tu vida y qué moderno. ¿Esto qué es? ¿Y no hubiera sido más fácil una llave para la puerta? Esto cambia de color, tú. Es que... A ver... Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Dale a abrir. Abrir, abrir. Abrir, aquí pone abrir. Abrir, open. Open. Ahí está. Bravo. Te voy a poner aquí, te voy a poner aquí. Bravo. Tira eso, hombre. Tira eso, hombre. Oye. Pero, oye, oye, sí. Te voy a poner los pica piedra, coño. Tira eso. Por eso me han dado un manto para que te lo traiga. Mira. Año, abrir, cerrar. Todo esto es digital. Era moderna. Tú haces así. Por favor, gracias, de verdad. Este es mi mando nuevo de esta temporada. Esto sí se merece un aplauso, ¿eh? Qué barbaridad. Esto, claro, es que esto ya no puede ser, ¿no? Bueno. A teléfono de los antiguos. Superagente 86. No te voy a decir qué guapo vienes porque te lo vas a creer, ¿no? Si te digo qué guapo estás... No, 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 eso es folclore. Llevas toda la vida escuchando ahora mismo. Eso es folclore, ya. Escúchame, tú eres muy... Me tengo como una metro y medio, ¿no? Esa es la pena. Como soy más grande. Bueno, ¿cómo estás? Yo muy bien para comerme. Estamos encantados de darte la bienvenida a esta casa. Este también es otro plurinpleado. Mira. Bueno, aquí estamos. Bueno, tú también, que es verdad. Sí, estamos aquí. Aquí estamos haciendo los pinitos. Es verdad. Bueno, estamos en nuestra casa. En varias casas. Esto es nuestra casa. No es la primera vez que tú trabajas en Canal Sur. No, hombre, ¿cómo va a ser la primera vez esto? Yo he estado aquí ya mil veces y luego además he trabajado aquí también hace años. Hace bastantes años, no creas. Pero imagínate, a mí me coge esto al lado de casa porque además tú sientes que yo soy... Yo tengo muy poca vergüenza. No. Yo el programa que hago de mi casa es en mi casa. Hombre. No me tengo que mover. Y ahora resulta que el de Canal Sur es en el Teatro de Alcalá de Guadaira. Mi casa está en Alcalá de Guadaira. O sea, es que es que lo tengo al lado. Me caigo de la cama, estoy a 500 metros del teatro. Cuando me dijo Alberto, el director, abrimos, el invitado primero es Bertín Osborne, yo te tengo que reconocer que le dije, pero si ya ha venido al programa, ¿cómo le podemos sorprender? Bueno, han hecho unos vídeos que yo... ¿Vídeos? Bueno, tú vienes a un programa documentado con un equipazo que trabaja sobre... Unos vídeos preciosos. Se llama Un año de tu vida. Bueno, vale, no sé, si vídeos míos, pues vete tú. Tengo 40 años casi en esto, tienes que ver vídeos. Hombre. En blanco y negro tienes que ver vídeos. De nodo, de nodo. Bueno, esta semana estrenas. Esta semana estrenas. Lo grabé ayer. Programa nuevo. Me reí muchísimo porque la verdad es que es un programa muy divertido, muy divertido. Ahí se hacen muchas locuras. Está muy bien, está muy simpático. Sí, muy vertigo, ¿por qué, no? Bueno, claro, ahí hago yo lo que me da la gana y esto está... Me han dicho que tú no sabes, hasta el momento que empiezas, cuál es el invitado de la noche. No sé nada. O sea, esta gente... La gracia, eh. Esta gente es que me dicen, Bertín, ¿tú para qué te vas a enterar? ¿Para qué te vamos a hacer un guión si no te lo vas a leer? De todas maneras. Pues según vaya el programa andando, te vamos a ir diciendo, ahora viene no sé quién, pues tú preséntalo y enróllate. Y entonces, claro. Y ahora hay una prueba, digo, ¿y qué prueba? Dice, ya te la contarán. Y todo eso, yo estoy allí. No, pero es muy bueno. No, yo me sabes cómo me lo paso. Que me han dicho que vas a buscar al nuevo Bertín Osborne. No, yo no. El Sevilla. ¿El Sevilla? El encargado de eso es el Sevilla. El Sevilla está buscando el nuevo Bertín Osborne. Hay tres, oye, cuatro. Un día había que verlo. ¿Pero el nuevo cantando o el nuevo general? Cantando, uno decía que era presentador. Y digo, a ver, presenta. Y qué me digo, coño, por lo que he hecho yo, de salida. Tú sales ahí aquí al plató y qué dices. Y dice, ah. Bueno, lo mismo que tú, lo que te da la gana. ¿Qué dices? Y dice, ah, pues espera. Entonces ya, hola, buenas noches. Damas y caballeros. Y digo, empiezas mal. Damas y caballeros. No lo digo yo nunca. Total. Y luego había dos que cantaban bastante bien. Dos cantaban muy bien. Uno cantó una canción así como de cruner americana y tal. Y el otro cantó, como no, buenas noches, señora. Yo cada vez que la oigo me quiero suicidar. Pero cuando tú dices, cantan bien, igual que tú, mejor que tú. Uno tenía una voz, el tío, le hacía falta un poquito de entrenamiento. Pero vamos. Pero vamos. Te voy a dar un poco de, ¿cómo se dice eso? De cera, de cera para que se relaje. Es perfecto para recordar la trayectoria de este metro 95 de artista, Norberto Juan Ortiz Osborne. Hombre polifacético, donde lo haya cantante, presentador, youtuber, bueno, todo. Lo que sería Leonardo da Vinci, un artista 360. Lo que viene siendo un tío completo. Del que vamos a disfrutar por fin en esta casa a partir de esta semana porque forma parte de la familia de Canal Sur. Hola, Bertiners. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias a su canal de YouTube, hemos descubierto el lado más desconocido de Bertín Osborne, el de amo de casa. Os voy a enseñar cómo se usa en condiciones una fregona. Hay que limpiar el suelo de verdad, primero con una escobita o una aspiradora. Bertín forma parte de la larga lista de famosos con su propio canal en esta red social. Allí nos ha desvelado su fuerte, el orden y la limpieza. Eso es, así. Veníamos del campo con las botas del fango, tal, no sé qué, llegábamos, pasábamos por la alfombra, lo llenábamos todo de tierra. Y entonces era, a recoger todos y a limpiar. Y entonces nos veías a todos un sábado por la tarde recogiendo, limpiando, él con la aspiradora, con los jugueterón. La aspiradora, le encanta la aspiradora, sí, sí. Me han dicho, importantísimo, debe ser importantísimo, me han dicho, hay que hacer así. Ahora comprendo yo las tonterías que hacen muchos futbolistas cuando meten un gol, que hacen así, pero que ya está hecho. Una nueva faceta que suma a su larga trayectoria en la música y la televisión. Yo no sé qué tiene el que no tenga yo, porque vamos, está en maquillaje y todas las mujeres, ¡ay, ay! Y me miran a mí así de arriba abajo como y siente, ¿este quién es? Si hacemos memoria, esta fue la primera vez que vimos a Bertín Osborne en Canal Sur. Fue en 1989, en el programa Saque Bola. Siendo muy joven, Bertín apostó por su pasión, la música, después de descartar otras profesiones. Desempeñaste muchos empleos, muchos oficios, fuiste incluso vendedor de seguros. Yo soy agente de seguros. ¿Eres agente? Sí, o sea que... ¿Qué me aconsejarías a mí? Sí, que se haga un programa, que me vaya, que parodia... Sí, que te agarres bien. Sí, que me agarres bien. Cuando concedió esta entrevista, el jerezano de adopción ya había publicado seis discos y se había convertido en el cantante de moda causando furor, sobre todo entre ellas. ¿Quieres bailar esta noche? Claro, claro que sí. Aunque yo soy más veterano que él, coincidimos en los éxitos durante muchos años, siendo los más contratados de España. Y compartíamos los premios en Barcelona. Cuando decían Bertín Osborne, premio al más contratado y tal, en vez de salir Bertín, salía yo cantando... Buenas noches, señora. Ya en los 90, Bertín Osborne inició su carrera en la televisión al frente de programas como Lluvia de Estrellas, Ancagua o el Gran Prix. ¿Qué porcentaje del globo terráqueo está cubierto por agua? ¿Pero dónde va? ¡Ponte con... Que le convirtieron en uno de los presentadores más queridos por el público. Aquí Bertín Osborne, que es usted fan, fan, fan de Bertín Osborne. Muchísimo. Es verdad, ¿no? Yo lo vi en Lluvia de Estrellas. ¿En cuál? En Lluvia de Estrellas. Me iba a poner mis gafas negras. Sí. ¿La niña de la Puebla? Sí. O manita, ¿eh? La niña de la Puebla. Y ahora estaría Lluvo y yo estoy así, estaría con mis gafas negras. Podía salir perfectamente. En los últimos años hemos descubierto a Albertín, entrevistador, que es capaz de hacer sentir a sus invitados como en casa. ¿Cuándo empezaron tus sentimientos por Paquirri? Yo nunca había sentido por Paquirri nada. Yo creo que él es lo más natural. Por eso es una persona que cae tan bien, que cae tan bien. Es una persona a la que tú… es como si entrara tu casa a la mía y estás en la mía. ¿Me entiendes? No todo el mundo lo sabe, pero el presentador es también un apasionado del deporte. Bertín Osborne es más madridista que Bernabéu. No hace mucho, cosa que le agradecí en su momento y se lo sigo agradeciendo que nos entrevistara toda la quinta en su programa maravilloso. Me sentí muy a gusto, recordando viejos tiempos. Yo creo que es uno de los estandartes nuestros madridistas. Y según él mismo dice, una vieja gloria jugando al pádel, deporte que practica desde hace 30 años. Siempre le digo que tiene mucho más de viejas que de glorias, pero bueno, aquí el que no se consuela es porque no quiere. Entonces le llaman bien las glorias y nos juntamos desde hace cerca de 20 años, normalmente en su casa, en Sevilla. Hacemos un campeonato con cenas, comidas y tal, y nos reímos muchísimo y en torno al deporte. Algunos que están lesionados no pueden jugar, pero van porque es muy divertido. Pero su mayor éxito ha sido la familia, que ha sabido consolidar a pesar de su ajetreada carrera. Cuando andábamos juntos no me daba la mano, me daba el dedo. Entonces yo me acuerdo de cogerle del dedo y sí, es un recuerdo que tengo muy claro. El padre que yo tenía divertido de vamos a hacer esto y vamos a montarnos en el coche, nos vamos a dar una vuelta, vamos a ver a los caballos, le divierte hacer todos los planes del mundo. En eso no ha cambiado y es igual que conmigo con sus nietos, cosa que me encanta porque revivo yo también. Esa etapa que es como muy agradable. Sus dos hijos pequeños parecen seguir los pasos de papá. Quique hace sus pinitos delante del objetivo. ¿Esto te gusta? Bueno, pues posa para hacer la foto. Posa. Eso, es derechito y sonriendo porque si no... Y el tiempo lo dirá, pero el pequeño Carlos parece haber heredado la vena artística de Bertín. Cuando tú dices yeah, I say no. Cuando tú dices stop, all I want to do is go, go, go. Tú, tú, the other half of me, me the half I'll never be, me the half you trust me, baby. Y tú, the other half of me, me the half you trust me, baby. Claro, claro. Que tengo yo, que sé, una rata de vida por detrás y espero que alguna por delante. Pero mira, yo me he estado fijando, Toño, y perdona que te corté, me he estado fijando en todas las imágenes, siempre él se ríe y tal. Cuando han salido ya las hijas, ahí ya te ha cambiado la cara y es como... Babeo, babeo, babeo. ¿Qué es lo que sientes tú cuando tú ves a todos tus niños de Bertín? Hombre, es que es muy divertido cuando salen todos ellos. Lo que pasa es que tú sabes que muchas veces piensas en la gente que falta, ¿no? Aquí ha estado su madre con ella y yo. Y eso todavía me puede. Sí. Yo, fíjate, que sigo a tus hijas en Instagram. Bueno, a todos, porque os sigo a todos, a Fabiola, a todos. Pero lo que transmiten tus hijas siempre es amor a la familia, de verdad que sí, ¿eh? Y a pesar de que tú siempre has dicho que has sido durante mucho tiempo un padre ausente, ¿no? Bueno, porque todos los artistas somos así, lamentablemente. Vamos, lamentablemente. Es la profesión que yo he escogido, es de la que vivo y he vivido, y viven ellas también, ¿no? Durante muchísimos años en nuestra vida, y esta profesión es eso. Entonces, ahora lo llevo mejor porque Fabiola me ha conocido como cantante, pero yo en realidad sigo, quiero decir, si tú me preguntas qué soy, yo soy cantante. Televisión hago, pues porque me divierte, porque bueno, pues que he empezado a hacerla y ha funcionado, y aquí sigo, pero porque me lo paso bien. Pero yo soy cantante, y los cantantes vivimos así, o sea, yo soy muy, muy amigo y muy cercano de muchos cantantes importantes de este país, y nos juntábamos, por ejemplo, te digo, Perales, por decirte uno, y nos tirábamos en Sudamérica, un mes en México, 15 días, 20 días en Colombia, yo me pasaba un mes y medio en Venezuela, y al final vas coincidiendo, ¿cuánto tiempo llevo en la casa? Pues llevo dos meses, voy a ver si voy la semana que viene, pero tengo que volver enseguida. Y al final, esa es nuestra profesión. Yo comprendo que tiene unas ventajas maravillosas, y la parte negativa es que no ves crecer a tu hija, yo no he visto crecer a mis hijas. ¿A las tres mayores? A las tres mayores no las he visto crecer. Sí, pero mal padre tú no has sido. No, no, yo mal padre no. Y te lo digo de verdad, pero tú sabes por qué, sobre todo por la educación, cuando tú ves, y no puede ser casualidad, es decir, que las tres, es decir, una educación exquisita, una manera de estar, un saber estar, evidentemente su madre, pero tus niñas son muy tuyas también, Alejandra es muy tú, es decir, yo veo a Alejandra y veo al padre. Claro, hombre, lo que pasa es que, oye, tú, si tienes un cariño enorme por tu familia, como lo tengo yo, pues aunque estés el mes que estás, ese mes... Te vuelcas, claro. Te vuelcas, pues sí es normal, ¿no? Y le pasa a todos los artistas que yo conozco, y conozco muchos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues ahora, como estoy más tiempo en televisión, y más este año, bueno, este año, están mis hijos hartos de mí. No, bueno, es que claro, yo no te he preguntado lo que ha sido para ti un confinamiento, porque esto, en ti... No, mira, yo doy gracias a Dios de la suerte que he tenido en esta vida, y de la suerte que tengo, o sea, porque el confinamiento mío, de verdad, no ha sido confinamiento. Yo lo he pasado fatal viendo las tragedias que se han visto, pero yo doy gracias a Dios de que yo vivo en el campo. Entonces, claro, yo no salía de mi casa, pero es que mi casa es muy grande. Sí, pero ¿cómo era tu día a día? ¿Tu día a día cómo era en el confinamiento? Pues como ahora... Pues yo me levanto... Bueno, no sabes cómo he dejado la finca, la he dejado que no veas. Como todo el mundo... He podado doscientos y pico árboles... La finca del vecino, la he jodado también. Bueno, me metí en la del vecino y digo, oye, ¿tú quieres que siga? Pues yo sigo para adentro. No, quiero decir, he hecho una cantidad todo el día, sudando todo el día, haciendo... Bueno, me he montado en el tractor, he levantado no sé cuántos cerrados para prepararlos, para sembrarlos ahora. Quiero decir que todo eso lo hemos hecho. Y yo me paso la vida encima porque yo tengo una afición horrorosa y además es muy gracioso el tema, porque a mí lo que más me gusta y más tranquilidad me da es subirme en un tractorcito que he comprado, que es una cosa brutal, así de chica, corta. Ah, sí, señor. Pero tractor, pedazo de tractor, ¿eh? Para cortar el césped. Yo me paso y digo, yo estoy loco porque yo miro todavía, ha crecido. Para subirme otra vez. Y yo digo, que te diga, bueno, porque no están aquí las niñas o Fabiola o lo que sea, pero te quiero decir que tú le preguntes, ¿dónde está papá? En el tractor. Y estoy dando vuelta a la casa aquí, aquí quedando, vamos, ahí, guala. No está parejo. Oye, te lo juro, no sabes la relajación que me da eso. Y lo disfruto un montón. Entonces, claro, yo he pasado al confinamiento, así que claro, ya me dedicaré. Que no es lo mismo. Has tenido como una segunda, bueno, no, has tenido, no como, has tenido una segunda vida, ¿no? Claro. Primero, a ti que te gustan tanto los términos. He tenido muchas vidas, pero... Las que se puede contar. Familiares dos. Eso, las que se puede contar. Las otras me las vas a contar. Las otras no. Porque yo cambio de rumbo en la entrevista rápido. No, las otras no. No, no. O sea, eso ya es para la memoria. Eso es para la memoria de algún día. Bueno, pues en la vida que se puede contar, has tenido una segunda vida que yo creo que has tenido mucha más vida espiritual. O no sé si por la edad, porque nació Quique. Y por las circunstancias, sí. Claro. Sí. Hombre, yo cambiaría muchas cosas en mi vida. Esos que dicen, yo no me arrepiento nada de lo que he hecho. Pues a mí me parece que son tontarabas. Coño, que no te vas a arrepentir. Todo lo que ha hecho mal no lo haría. No se pudiera repetirlo, ¿no? Pero en mi caso, te digo que yo volvería a tener en diez vidas, diez veces a mi hijo Quique. Pero te digo una cosa, además, es que claro que nos ha cambiado la vida. A todos, no a mí solo, a todos. Lo que pasa es que yo era el que tenía más vida distraída. Entonces, es verdad. Entonces, Quique me la ha organizado. Entonces, uno ya decide, oye, como el chiste, ¿no? Organización. Entonces, la escala de valores me la ha puesto en su sitio absolutamente. Y después de eso, la responsabilidad. Y después de eso, la manera de comportarte y de ver que hay cosas importantes de verdad. Entonces, claro que nos ha cambiado la vida. Y a todos, a mí el primero, desde luego, ¿no? Porque yo tenía más vida que cambiar que los demás. Es curioso, Bertín, cuando salió aquello... Yo tengo unos amigos en Sanlúcar que tienen un niño también que recurrieron a vosotros, a la fundación. ¿A la nuestra? Sí, sí, sí. Además me dijo, cada vez que sales en la tele, debo de tener ahora un mensaje, porque están súper agradecidos a Fabiola y a ti. Y es curioso, porque a ellos también le dijeron que su niño tenía una vida corta y de repente, o que no iba a poder andar. Yo cada vez que veo los avances, que Fabiola es mucho de... estamos hablando de las redes sociales, es mucho de compartir esos avances. Pero, ¿por qué? Bueno. Precisamente por eso, porque nosotros en la fundación... Bueno, es que yo eso lo llevo a Fabiola. Yo he puesto el nombre por poner algo, pero en realidad la que lleva todo es ella, ¿no? Pero en la fundación ahora mismo, y ella lo sabrá mejor que yo, pero más de mil, mil doscientas familias con todos sus niños... Porque se dice pronto. Se dice pronto. Claro, ella me dice, yo cada vez que saco algún adelanto, Kike, cómo va creciendo, cómo va desarrollándose, las cosas que va consiguiendo, es un ánimo absoluto para todos estos cientos y cientos de familias que dicen, oye, vamos a seguir peleando porque esto mejora. Es que a vosotros os dijeron que el niño no iba a poder... No, 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 nada, iba a ser un vegetal, con estas palabras, ¿eh? Prepárate para tener un vegetal en casa. Yo digo, ¿cómo te dicen eso? Fabiola y yo nos miramos y digo, ¿cómo? Sí, sí, sordo, ciego, no va a ver, no va a oír, no te va a conocer, no va a andar, no se va a mover, un leño. Claro, eres cabrón y te mueres, claro. Bueno, y el médico, que eso también te lo vuelvo a repetir, que yo soy el menos indicado porque eso lo lleva ella, ¿no? Pero el médico que nos dijo eso, hoy en día colabora con la fundación. Ah, bueno, muy bien. Ah, mira, sí, nos dijo, mira, Kike me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que el cerebro es un mundo desconocido del que hablamos muchas veces sin saber lo que va a ocurrir. Y entonces, tu hijo es un ejemplo perfecto de eso. Claro, tiene unas carencias enormes. Me quique, ¿no? Pero bueno, es un tío con un sentido del humor, como a todos los niños, lo que más le divierte es caca, culo, pis y todas esas cosas. O sea, lo que más le divierte es igual que a mí, igual que a ti. Pero, y todo eso, sentido del humor, es muy simpático, muy divertido y se hace entender perfectamente. Cuando está aquí al lado, la tenemos aquí al lado y se jarta, mira para allá y dice, vámonos. A mí me dicen las madres de estos niños que si tienen hermanos, los hermanos son personas muy especiales, con una sensibilidad muy grande. Porque desde que son chicos se han criado con una persona que los necesitaba. Son más maduros, son... ¿Carlos es así? ¿Y sabes otra cosa? Carlos, es así, es así. Y además, es maravilloso crecer normalizando la discapacidad. Tenemos alrededor nuestro cientos de miles de personas con cualquier tipo de discapacidad o de capacidad diferente, como quieras llamarlo. Cientos de miles. Y yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, que tú veías a un niño de una silla de ruedas así, como van muchos de ellos, y tú te dabas la vuelta y mirabas para otro lado. Si nosotros aprendemos que esa es tan persona como tú y que además entiende tantas cosas como tú o más, porque tiene más sensibilidad, le darías un beso y un abrazo. Porque eso es lo que tenemos que conseguir, eso es lo que yo quiero conseguir cada vez. Pero eso lo estás consiguiendo, lo estás consiguiendo tú y lo estás consiguiendo Fabiola. De verdad que lo estáis consiguiendo, te lo digo de verdad, Berti, porque la suerte que tiene Quique es tener estos padres que tiene. Diego, mira, yo te digo, de verdad, nosotros tratamos todos los días, especialmente ella, a padres, madres. Lo que a mí me gusta, de verdad, la principal cosa que yo me gustaría que todos estuvieran presentes, es que, por ejemplo, ayer, yo tengo en el programa de Canal Sur, que saldrá ya dentro de nada, que me río muchísimo. Esta semana, esta semana estrenamos. Esta semana, esta semana. Por mi caso, que tenemos nosotros yo. Esta semana, esta semana estrenamos. Escúchame, tengo a Cisco García. Bueno, claro, maravilloso. Chisco, mira, Chisco, yo lo entrevisté hace mucho tiempo. Este chaval, bueno, cuéntalo tú. Bueno, es paraolímpico, juega al tenis de miedo. Ese chaval era un abogado. Una vitalidad, una vitalidad fantástica, una sonrisa maravillosa. Un tío optimista, divertido y va en silla de ruedas. Bueno, pues, la discusión no. Ayer, la conversación giraba en torno a las sillas de ruedas. Entonces, a mí me gustaría que hubiera alguien que tuviera potestad sobre la seguridad social, el Ministerio de Sanidad, por llamarlo de alguna manera, y decir, señores, ¿cómo es posible que para tantos cientos de miles de personas, de ciudadanos españoles, que pagan sus impuestos ellos o sus padres o su familia, tengan que pagarse una silla de ruedas que vale una fortuna? Es brutal. Es que la silla de ruedas más barata vale 6.000 euros. ¡6.000! La de Cisco, que me enseñó que iba sentado ayer en una, vale 9.000. Y me sacó, se sentó, como que tiene una fuerza, ¿no? Pero se sentó en la silla de esto y el cojín, levantó el cojín de su silla y dice, Bertín, este cojín vale 600 euros. Es que la verdad. Y lo tenemos que pagar nosotros, los padres, Fabiola, en el chat o como se llame de la, yo no sé cómo se llama eso, de la fundación, pues se revenden las sillas de segunda mano cuando los niños crecen, se las revenden a otros padres porque no pueden pagarlas. Es que no se puede, es que vale más que un coche. ¿Tú te crees que eso, nosotros pagamos impuestos, la cantidad de impuestos que pagamos, por lo menos a mí me sopla la de Dios y no se puede a la gente que tiene discapacitados en casa facilitarles el acceso a una silla de ruedas que son fundamentales para vivir? Oye, lo que no has conseguido, lo que no hemos conseguido es, el cantante, todo, político no te da por la política nunca, ¿no? Es verdad, ellos, todos somos políticos y además, igual todos somos entrenadores de fútbol, los que jugamos al fútbol, todos somos políticos y arreglamos el mundo en 10 minutos. Cuéntame, cuéntame qué colaboradores... Me he echado a la casa, te lo digo, ¿eh? ¿Qué? Ya me he dicho, metes un partido político, te echo de casa. ¿Cuántos colaboradores, dime nombres de colaboradores del programa? Pues mira, Cisco, viene, está Sevilla, bueno, Vicky Martín Barrocal me ayuda, porque es la que se sabe el guión. Vamos, la que presenta. La que presenta, en realidad es ella. Sí. Y, ¿quién más hay, por Dios? Está Lea Vicens, que es muy graciosa, porque ella, como es guiri, habla guiri, pues trae a otros guiris. Entonces, ayer trajo un inglés muy gracioso, que dice, ¿qué cosa más tan impresionado de Andalucía? Pues ha quedado vivir aquí. Dice, no, yo, la primera palabra rara que emprendí fue giña. ¿Iña? Que lo entendió. Y me contó una historia muy graciosa con su suegra. Pues te voy a contar una cosa que nos ha pasado. Hemos llegado al programa y había una señora en la puerta, viene Bertín, viene Bertín, y nosotros, bueno, señora, sí, es que yo quiero ser colaboradora de su programa. Y entonces se nos ha ocurrido así, como una tontería, digo, mira, vamos a hacer una cosa, que la señora entre, porque llevaba ya siete horas ahí. Le hacemos una prueba en directo y vemos si puede ser colaboradora de tu programa. Y tú ya hablas con la dirección. La hago yo, la hago yo. ¿La prueba la haces tú? Sí, Jorge Luengo también está. Ah, me parece que lo hago así. Bueno, pues, ¿para qué cojo el mando? Si el mando no... ¡Ah, el nuevo! ¡No, el nuevo! ¡Ay, que no me acordaba! ¡Por hombre, raro! Que tengo un mando nuevo. Ahora, ahora hay que saber... No, lo que pasa es que Antonia, eso para aprender, eso. Bueno, ahora... Bueno, claro, Antonia, estas cosas no... Tiene que darle al on, hija. A ver, al on, ¿dónde está? El on, al lado del off. Tendrá que estar en algún lado. Abrir. El on, al lado del off, normalmente. Vale, la puerta del tiempo. Pero esto no se ha encendido, ¿eh? La puerta del tiempo se abre para recibir a... ¡Adelante! Amante, aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, y la mía solo amante. Yo te llamo por las noches, pierda los ojos y escucha, aprendo tu avión sin saber... ¡Distancia social! ¡Buenas noches! Bueno, lo de dormir juntos es un... Ahora, ¿qué es aquí? ¿Tú qué haces aquí? Pues, hijo, es que no me han convocado para el casting. Pero bueno... Digo, yo no desaprovecho ocasión. Porque es vergüenza, macho, si te has escondido hoy después de comer, digo, ¿dónde está esta? ¿Te has ido a arreglar el pelo a otra habitación? Dice, dormimos juntos, yo me quedé muerta un día, no sé en qué programa, si era el vuestro, donde contó cómo dormís, yo me hubiese divorciado. Cada uno en su sitio. ¿Pero esto cómo es? Nos pedimos permiso para... Pero esa no es mala idea, no es ninguna mala idea. Espérame, por favor. Dormir es dormir. Dormir es dormir. Pero está convencido, le ha comido la cabeza. Yo no he dormido, yo siempre... No, 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 no. Bueno, sí, conmigo. No, no, di, di, cuéntalo tú, paso, venido, habla. Bueno, al principio yo decía esto, qué cosa más rara, pero después le coges el gusto, y cuando te molesta, pues él está en su cama y ya está. Pero dormir se la soluciona el problema. Yo no puedo dormir en la cama con nadie, no por nada. Porque ni con mis hijos ni con nadie, pero porque yo soy muy caluroso. Yo en la cama tengo que tener frío. Ya cada vez menos. Y da... No, sí, así es verdad. Tienes razón. Ahora que yo que debes de ir haciendo mayor y ahora tengo más frío. Pero es verdad que dormías en pelotas y con la ventana abierta, invierno, verano y todo. Sí, pero ahora es al revés. No, ahora... Claro. Oye, ahora no sé qué pasará este invierno, pero... No sé qué pasará este invierno, pero sí, sí. Yo paso muchos calores. Y entonces no puedo dormir con nadie al lado, porque me dijeron, por ejemplo, esta es así con la pierna y me toca, y donde me está rozando, empieza a sudar. Claro. Fatal, fatal. Claro, si no hay cama te caes. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues otra cama. Y se arregla el problema. Esto empieza por ahí, ¿eh? Esperemos a ver si ahora me he buscado otra habitación, porque esta dice que ronco. Yo, que es una cosa que no está comprobada. No. No está comprobada. Y tú nunca has sido de roncar. No, hay pruebas físicas, porque de repente me graba la graciosa. Claro. Tengo audios, tengo audios, tengo vídeos. Y entonces a la hora de desayunar... Te lo va poniendo ya. Hay más gente que dice, no, tu padre anoche... Si lo mismo tú tienes un programa ahora en Canal Sur, no lo tienes... Sacas el teléfono y lo pones. Te pido el teléfono para que pongamos el audio y te... Bueno, es que además no sabéis lo gracioso que es, porque él, que está roncando profundamente dormido, que no se entera de nada, y yo... Nada. 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 Cojo el teléfono, me voy a acercar así espacito, lo empiezo a grabar y de repente digo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo eso se graba y digo, ¿cómo me ha escuchado? Si llevo un rato haciéndole... No, porque tiene esa cosa que como que siente que hay alguien ahí... Nota la presencia, el calor, va a ser el calor. ¿Qué pasa algo ahí? Va a ser el calor. Una presencia extraña. Mi mujer llegó a mí a taparme la nariz. Extraña. ¿Para qué se jure? Yo estaba roncando una noche y de pronto me despierto y mi mujer tapándome la nariz. Digo, ¿tú me quieres matar? No, me quieres... Sí, me quieres matar. Y se levantó, te lo juro. Y empecé a soñar, te prometo de verdad, empecé a soñar que me quería matar. No, no. Eso no era soñar. Era la realidad. Y se levantó al baño, te lo juro que es verdad. Se levantó al baño y digo, ¿dónde vas? Y me dice, al baño. Digo, pues te sigo. No me piabas. Y fui detrás, te lo juro. Te lo juro. Ya me di cuenta que no iba a confundar ni nada. Te sigo. Qué desconfianza más grande. Escúchame, este programa tú sabes que es de nostalgia y de recuerdo. Y claro, de repente nos encontramos en un archivo unas imágenes de vosotros de una historia de amor maravillosa y hemos dicho, vamos a hacer un bonito video. Y lo tenemos aquí. Entre ellos hubo química desde el día en que se conocieron. Mira si eres grande, mi amor. Que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. La historia de amor de Bertín Osborne y Fabiola Martínez comenzó cuatro años antes del rodaje de este videoclip. La pareja se conoció en 2001, cuando el cantante buscaba modelo para la portada de uno de sus discos. Según cuentan, fue un flechazo, aunque no volvieron a verse hasta un año después. Yo me acuerdo, la primera vez que la conocí, nos invitó a mi hermana Marta, otra hermana que tenemos, y a mí, a un restaurante. Le dijo, oye, que os voy a presentar a Fabiola, que estoy saliendo con ella. Pero bueno, en fin, vale, pues muy bien, genial, estupendo, estuvimos genial, pero claro, no sabíamos a dónde iba a llegar el tema. Porque claro, no hubiese tenido, pero para casarse, pues Fabiola. Tras cinco años de noviazgo, el 10 de junio de 2006, Bertín Osborne, el hasta entonces soltero de oro, daba el si quiero al amor de su vida. Fue en una íntima ceremonia celebrada en Sevilla, en la que su hermana Chata fue la madrina. ¿Nervioso? No. Yo lo agarré del brazo y lo único que Fabiola, como se toma las cosas con mucha calma, se dedicó a vestir a toda la familia y tardaba, tardaba, tardaba. Y decía, yo me largo, como es él. Empezó a anochecer, no había luces, tuvimos que ponerle al cura dos lámparas para iluminar, porque se había hecho de noche. Y decía, que no sale, que me voy. Y yo tiraba de él y decía, estate quieto esta vez, estate quieto aquí, quieto. Y a los cinco minutos, entra adentro, que me voy. Y así estuve sujetándole hasta que le ocasé. Me quedo callado, soy como un niño dormido. Yo creo que es la primera vez en años que me quedo hasta las cinco y media de la mañana levantado. Y mis hijas pegando saltos hasta las seis. Es una cosa de locos. Me comentó también que a él, durante la ceremonia, se le había escapado alguna lagrimilla de la emoción. ¿A ti también lo aguantasteis un poquito mejor? Yo tengo que hacerme la fuerte. Si él llora, yo soy la fuerte. Y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Una sólida relación que se afianzó con la llegada de sus dos hijos. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Está, aunque me va a matar en la etapa abuelo, como yo, entonces, pues bueno, pues con muchas más ganas de disfrutarlos, de vivir esa etapa con ellos, que cuando nos casamos muy jóvenes no podemos vivirla. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. El mayor Quique les ha convertido, además, en un gran equipo, dispuesto a superar todos los obstáculos y a celebrar cada pequeño logro. Bertín y Fabiola han celebrado 14 años de amor, y así recordaba su aniversario de boda en su cuenta de Instagram, la venezolana, que no descarta renovar los votos matrimoniales y una segunda boda. Todo lo que me das es mucho más. ¡Qué bonito vídeo! ¡Muchas gracias! Precioso vídeo. ¿Y para cuándo la segunda boda, Bertín? Esa es la pregunta. Muy bien, Diego. Es precioso. Tenemos más tiempo que... Además, ahora no se puede invitar gente. No, eso es lo bueno. Ahora eso es baratita. Ahora eso es lo bueno. Entre tus hijas y los niños ya tienes el banquete hecho. El otro día saca a un sobrino mío y me dice, Tío Bertín, perdóname, que no te he invitado a la boda. Vienen solo mis padres, o sea, mi hermana ahí, la rubia que ha salido ahí, y los padres de mi novia. Y no van ni padrinos siquiera. Y dice, bueno, los padrinos nada más. Digo, anda, qué suerte tiene. Bueno, es que eso es suerte. No, porque además este sobrino es de los que tiene que invitar a unas 1500 personas. Y digo, te has pegado un ahorro fundamental para esto. Oye, os tengo aquí a los dos. Yo no me resisto a preguntaros, haciendo un balazo un poco de vuestra historia. ¿Cuántos años lleváis? Entre casados. Pero ya no sabíamos. ¿Cuántos? Quique tiene 13. ¿Cuántos tiene que quince? 13, 14. ¿13 va a cumplir 14? Bueno, señor, no sé. Dejé Bertín para los años, muy malos. ¿Cuántos años esperábais? 18. ¿18? ¿Tú apostabas por esto tanto? Será 18. Yo creo que eso ha sido el gran descubrimiento para los dos, porque la relación empezó, pues eso, nos lo pasamos bien y ya está. Y cada uno tenía su vida. Pero bueno, poquito a poquito. Sí, sí. Yo no daba... O sea, vamos a ver. Y si he hecho 19 años juntos, ¿qué coña? Vamos, que no lo he hecho yo en mi vida con nadie. Y bueno, o sea, quiero decir... Arreglalo, arrreglalo, arrreglalo, arrreglalo. Yo te estoy viendo y te estoy dejando ahí, pero... No, tu hermana que ha dicho... Es que cuando le fuiste a presentar a Fabiola, ¿qué ha dicho tu hermana? Una expresión así como... Bueno, otra. No sé qué pasa. Claro, pero es que eso me ha pasado con sus hijas, con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo iba prudente porque no sabían el tiempo de caducidad. Claro, hombre, yo lo que pasa es que... No sé, con el bien respeto. Cuando salía por ahí con alguien, a mí me divirtía porque... Por ejemplo, claro, mi hija mayor, Alejandra... Alejandra tiene una edad, yo la tuve con 21, 22 años, claro. Entonces, me la llevaba por ahí de cachondeo a mi hija y entonces, claro, mi hija ha conocido a varias amigas mías, ¿no? Y entonces, claro, yo completo que cuando conocí a Fabiola al principio, ¿no?, mi vida... Ya, pues... Una más... Tú vas arreglándolos, ¿eh? Claro, pero es normal, es humano. Que se va a quedar en una sorpresa sola. Lo que ha contado él de la mujer, vamos, eso. O sea, va a quedar en una anécdota. En una anécdota. ¿Qué es lo que te ha enseñado a ti, Fabiola, a lo largo de estos años, Bertín? ¿El qué? ¿Qué es lo que te ha enseñado a Fabiola? Pues mira, yo creo que en esta vida, cuando tú estás con alguien, tienes que tener una cosa fundamental, que es admiración por la persona que tienes al lado, ¿no? Al margen de que es una tía estupenda y una chavala fenomenal y además de mucho arte. Se queda grabado esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un carácter, de hecho. Y sobre todo, fundamentalmente, es una compañera fenomenal y súper inteligente. A mí me matan las mujeres, las personas en general, inteligentes. Pero las mujeres inteligentes, que son peligrosísimas, ¿vamos a estar claros? Sí. Lo sé porque me pasa, a mí me pasa. Me pasa a ti, mi vida. Me pasa, ¿verdad? Lo entendemos. Especialmente para ti es como yo, peligrosísimas. Pero, oye, al final son las que te enganchan. Pero, Fabiola, tú no pensabas en la vida, porque a ti te ha cambiado la vida con la llave de aquí, que a todos os la ha cambiado, pero a ti también, profesionalmente, porque tú te has volcado en la fundación. O sea, tú te, se podría decir que eres una profesional también, ¿no? Porque eres la más informada, la que más estás ayudando, ¿no? Yo siempre digo que soy una profesional de mi hijo, porque al final te toca aprender de todo. Y además yo soy de las que me entero de algo y enseguida me busco, investigo, llamo a médicos, me informo. Entonces, todo ese bagaje, todo ese conocimiento, pues se te va quedando. Con lo cual te haces profesional, madre profesional. Pero es para todo, no le puedes pegar un queo porque te lo cojo en un minuto. No, pero luego lo que no me lo sé, me callo, ¿eh? Que yo soy de aprender y de escuchar. Diez minutos hasta que te lo sabes, porque ya enseguida, enseguida lo aprende y dices, tienes ni idea. Se acabó. No, mentira. Bueno, pero de todas maneras. Bueno, yo el cambio fundamental que he tenido con Quique es que, como decía Bertín, nos ha puesto los pies en la tierra a todos. O sea, aquello que en principio parecía importante, deja de tener importancia cuando tú ves dónde están ubicadas las cosas, ¿no? Y para mí la familia, pues ha sido siempre lo primero en mi lista. Y en eso Quique ha ayudado mucho a todos los miembros de esta familia. Sí, quizás de otra manera hubiese sido todo más lento hasta que vas creando los vínculos, pero Quique aceleró ese proceso. Así que yo creo que nos ubicó a todos. Llegó y dijo, aquí todo el mundo en su sitio. Y este señor, este señor a ti te ha… A ver qué va a decir. Todo bueno. ¿Ha dado de sí todo lo que tú esperabas? ¿Ha respondido como tú esperabas? Pues mira, preguntita. Esa pregunta ha hecho que yo me gane el sueldo de esta noche. Pues como todas las parejas, o sea, tú piensas que estás con la persona correcta hasta que te demuestra lo contrario, ¿no? Y en nuestro caso, el hecho de enfrentarnos a todo lo que nos ha puesto Quique por delante, lo que ha hecho es descubrir a unas personas con nosotros mismos y luego con la pareja. Yo no me imaginé jamás en mi vida la capacidad de reinventarme y de reponerme y de levantarme y mucho menos, pues, de ver el compañero que he tenido en este camino, ¿no? Y creo que en ese sentido es mutuo. En muchas cosas no coincidimos, pero en esa yo creo que sí. Y ella, yo creo que ella estaba preguntando otra cosa, pero bueno. Bueno, claro que hemos tenido, como todas las parejas, hemos hecho así, así, asá, pero bueno. Bueno, aquí estamos. Los dos estupendos. Tengo una última cosa que no ha sido cosa mía, porque tengo un equipo de guionistas maravillosos. Qué maravilla, tener un equipo de guionistas. Claro, tengo un equipo. A mí me encantaría tenerlo. Pero mira, los contratamos sin vida privada, para que tengan mucho tiempo para pensar. Y entonces han pensado en una prueba que le van a hacer a Fabiola. Pero ¿qué sentido tiene la prueba, Alberto? Es para ver si Fabiola... Esto van a ser los mismos de los de mi programa. Bueno, la persona que nos va a contar en qué consiste la prueba es Valeria Vegas. ¡Bravo! Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nomadas que no viven en ningún lugar. Hay una cosa llamada COVID-19 que no me ha dejado acercarme a vosotros. Mira, yo lo intento... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo pasar de aquí. Bueno, como bien has dicho, Toñi, esta vez el juego diabólico va a ser para Fabiola. Fabiola va a tener que adivinar lo que contestó su marido en el año 83 en una revista llamada Sal y Pimienta. Querida Fabiola, vas a recurrir o a la intuición o a esos 20 años de matrimonio que llevas al lado de ese hombre. Bueno, vamos a comenzar. Mira, a Bertín le preguntaron. No le mires porque no te lo puedes soplar, ¿eh? O sea, ¿de qué me pasa yo rebuscando? No, es que lo que quería decir es que... Lo que quería decir es que, como siempre decimos todo lo opuesto, ¿el concurso va de que tengo que acertar o que no? Tienes que decirnos... Porque no voy a pegar ni una. Lo que él contestó, lo que él contestó en el año 80, que no te conocía todavía. Conociéndolo lo que tú crees que contestó, aquel Bertín del 83. Le preguntaron. ¿Cuándo lloraste por última vez? Y él contestó. ¿Cuándo lloraste? ¿Viendo la película E.T. o B. con lo mal que le fue a España en el Mundial 82? Esa seguro, la B. La B. No es la B, viendo la película E.T. ¿Te puedes creer, Bertín Osborne? ¿Qué? ¿E.T. ¿E.T. ¿E.T.? ¿E.T. E.T. Mi casa. Que yo ligué con la película E.T. Dicho por ti, el año 83. Que lloraste, que lloraste. Lloraste. Ah, que lloré. Con E.T. ¿Cuándo lloraste? Ah, yo sí, con lo de E.T. Sí, sí, sí. Eso te tocó aquí. Mira, no lo había pasado. Quería decir Bertín y Llanda con E.T. Oye, ¿tenéis alguna película que os guste ver juntos mucho, vuestra película favorita? Nos gustan películas distintas. Sí, también. Yo si en los primeros 20 minutos no han muerto 14 o 15, ya no la veo. Y Fabiola ve película más profunda. Más profunda. Bueno, la siguiente. Va, yo voy a pensar que la vas a aceptar porque es muy de andar por casa. Le preguntaron, ¿te automedicas? Y Bertín dijo, A, procuro evitar los medicamentos o B, por supuesto que sí. Piensa en la actualidad, se automedica, no sé en el 83, cómo sería, pero... Todavía no te conocía. Evito, evito, evitar, sí, los medicamentos. Procuro evitar los medicamentos. Sí. No, tampoco, tampoco, por favor. Dijo que no lo he dicho. No lo he dicho. No voy a dar ni una. No, yo hubiera contestado también lo primero. Sí. ¿Ves cómo ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado. Le has venido muy bien. Le has venido muy bien. Bueno, le ha cambiado solito. ¿Es aprensivo, Bertín, con las cosas, con los medicamentos, las heridas, la sangre? Sí, sí, sí que lo es. Eres muy aprensivo, no eres de... Al revés. Bueno. Yo lo vi. ¿Y en casa quién controla el botiquín? Si faltan tiritas, tú, ¿no? Yo, yo, yo. Me leo todos los prospectos, me lo sé todo. Pero esa entrevista seguro que era de Bertín o era de Camilo Seso y te has confundido. Esta pregunta, ¿te acordarás? Sal y pimienta, las 100 preguntas. Había 88 que eran ordinarias, las hemos quitado, o sea, queda gracias. Eran las 100 preguntas de Sal y pimienta y cada semana un famoso... Sí, sí, verdad, respondía a las 100 preguntas. Si la hice o no. Y fíjate, esta última, donde le preguntan. Esto a lo mejor te lo ha contado en algún momento. ¿Qué querías ser de mayor? Cuando era pequeño, ¿qué querías ser de mayor? A. ¿Boxeador? ¿O B astronauta? Boxeador. Eso sí, eso lo has dado seguro. ¿Has acertado bien? ¡Bien! Muy bien, Fabiola. Muy bien. Muy bien, Fabiola. Ahí sí. Pero ahí mentí como un bellaco, porque yo boxeador... Yo boxeaba, pero no quería ser boxeador de mayor. Yo quería ser deportista, tenista o jugolista, pero boxeador. Pero desde los astronautas sí que no. Con lo cual, esa por eliminación... Me consuela que sé que si estas preguntas te las hubiesen hecho a ti, también hubiese fallado. Menos esta, menos esta hubiera fallado seguro. Claro. Oye, Fabiola, ¿en qué faceta te gusta más? ¿Como padre, como cantante o como presentador? Es que en todos... Tiene unas preguntas profundas. Tiene su lío. ¿Yo también eres sal y pimienta? No, esa no era sal y pimienta. Porque todavía no eras presentador. Como presentador. ¡Uh! ¿En serio? Es magia. Es mi marido, ¿qué voy a decir? Pero te gusta más como presentador que como pareja, como padre. Bueno, le mejoraría muchas cosas. Bueno, qué sincera. Oye, pues muy bien todo, Bertil. Se está quedando una noche, vamos. Valeria, gracias. Nada, vamos a sobrarme. Gracias, Dinda. Adiós, Valeria. Valeria ha venido, te ha dejado el cuerpo al revés. Valeria ha llegado, ha puesto, ha sembrado. Escuchadme una cosa. Si él ya estuviese todo hecho, aburridísimo. Vamos a darle tareita, ¿no? Para que se lo corra un poco. Así empiezan y acaban tapando la nariz, como a mí. Bueno, ha sido un placer. Esta semana tenemos la suerte en esta casa de estrenar el programa Convertinos Borne, que vuelve a su casa. Qué maravilla. Ser compañeros aquí también. Es fantástico. Maravilloso. Sí, me divierte todo. Y nos, bueno, sobre todo porque es que él le viene estupendamente todo porque hace el programa desde su casa a dos kilómetros de su casa. Sí, sí, no llega, no llega, dos kilómetros no llega. Fabiola, gracias de verdad por venir siempre, siempre. Y sobre todo gracias por la labor que estás haciendo. Te sigo por Instagram, ayudas a muchísimas madres con el ejemplo de Quique. Gracias. Bueno, me ha traído Bertinos Borne el mando nuevo para esta nueva temporada y yo lo voy a estrenar. Vamos a viajar ahora a otro año para seguir descubriendo situaciones y personajes. Gracias. Gracias. Gracias.